Vamos a ver Rafa, menos 1 elevado a 10, tiene la base, es negativa, pero como lo es positivo es par, es 1 elevado a 10, que es 1, menos 1 elevado a 7, como el exponente sin par, negativo, menos 1, menos 4 elevado a 4, como el exponente es par, es positivo, y 4 a la cuarta es 256. Menos 9 al cuadrado, la base es negativa, pero el exponente es par, da 81, menos 10 elevado a 7, como el exponente sin par es menos, y 10 elevado a 7 es un 1 seguido de 7 ceros, y menos 3 elevado a 5 es menos, y 3 elevado a 5 que es 243, sigo. Menos 3 elevado a 3, negativo impar, menos 3 elevado a 3 que es 27. Más 3 elevado a 3, es positiva, da igual el exponente, es positivo, 3 elevado a 3 es 27. Ahora, menos 3 elevado a 3, ojo, ojo, aquí hay que hacer primero esto, ¿vale? No es lo mismo, no es lo mismo, y esto es lo más importante, y son cosas que todavía le tengo que explicar a gente de bachillerato. Menos 3 elevado a 3 elevado a 3 que es menos 3 elevado a 3. Esto es menos 3 por menos 3 por menos 3. Y esto es menos 3 por 3 por 3. Aquí el menos sale de que menos por menos es más, por menos, menos. Y aquí el menos se queda y queda 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Da lo mismo, pero no es lo mismo. Menos 3 elevado a 3 se me ha quedado que es menos 27. Menos 3 elevado a 4, como es par, 81. Más 3 elevado a 4, como es más, es más, 81. Menos 3 elevado a 4, ojo, no es lo mismo. Da menos 81. Muy bien. ¿Ya? ¿Vas a hacer los siguientes o no? Sí. Sí. Muy bien. Caño. Bien.